Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el monino y el monino de la cerdotumbre. Salió ayer la película de la K, oye, la película de la K, así que vamos a probarlo a ver. Ahí está, porque si no, no has querido ver nada, para no estudiar. Aquí está la otra. 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 Ya estamos a mi resolución. Aquí está la otra. 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 no 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 ¿Qué ha pasado con el presidente? 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 El objetivo es tu. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No me toques! ¡No! ¡Ayuda! ¡Que no se escape! ¡Analiza un poco la excepción que quieres! ¡El que debería huir ahora mismo eres tú! ¿Eh? ¿A qué te refiero? ¡Oy! ¡Es que no te das cuenta! ¡Es un golpe de estado! ¿Qué? ¡¿Qué? ¡No! ¿Es mi reino? ¡Oy! ¿Habéis dado con él? ¿Habéis dado con él? Todavía no señor, pero tiene que estar alta, eh ¡Oy! ¡Vámonos! ¡Aquí corremos peli! ¡Val! El joven príncipe... Bueno, el joven rey... ¡Val! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Evan, yo me llamo Rolan. ¿No eres un poco joven para ser rey? No sé si puedo seguir llamándome rey. No entiendo nada con lo tranquilo que había sido siempre que acabé. ¡Las aparece engañan! ¡A todas las naciones tienen su lado oscuro! ¿Eh? No es la primera vez que me toca vivir una situación así. Joder. ¡Yosh! Tenemos que escapar del castillo cuanto antes. Vamos a ver. A dar la doble de la pistola. A ver, la pistola. A ver, la pistola. A ver, la pistola. A ver, la pistola. Todas las pistolas. Está muy bonito. y y y y ¡No! ¡Mirazo! ¿Puedo fiar a un enemigo? Vale. ¡Mirazo! 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 Las primeras luchas son muy fáciles. Y yo me parece que tal vez este ha sido una broma. ¡Hola! ¡Espera! ¿Ya te vieron esos soldados de ahí? ¿Hm? Capitano de la hermana. ¡Mirazo! Luz La mitada. Luz la una. ¡Puedes! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No. Ya sé cómo va a pelear, vale. Todas las tantas, yo digo, la verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Sí. ¿Qué? ¿Néa? Ya. ¿Qué? ¿Qué? Los humanos, los felines y los ratones. La relación entre las dos en la última ocasión. No. No. Sí. No, no, no. ¿Evan? No. No. ¿Qué? Yo... Yo sé. ¿Qué ha pasado si venía en la comida? ¡No! ¡El pobre Eva! ¡No! ¡No hay nada mas! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Aberta, vas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va! 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 ¡Ay! ¡Va! ¡Va! ¡Suscríbete! Entonces... ¡Qué guapo, Chalboa! ¡Muy bien! ¡Nomora primero por el cierre! ¡Nos gusta, Eva, muchas veces, en esta mascota! ¿Qué pasa? ¿Es para el del reloj? Espalete. ¡Muy bien, Seguro! ¡Vale! ¡Vale! Vale. Es la salida de ellos, por cierto. ¡A los primeros! Una espada. Ha recibido una espada, ni que no. Esto era... ... la batalla. Gracias, pero era primera o... ... la segunda, esta... ... y la tercera. ¿Me puedo atirar a alguien? Sí. ¡Vale! Hay que acelerarlo... ¿Qué haces, de resfriado? ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 Un poco. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! Vale, espada aniquilada, viento que me... Y espada aniquilada. Tengo las tres ahí. ¡Aro! ¡Aro! ¡Yarake! ¡Aro! ¡Aro! ¡Hump earth ¡Hump earth ¡Hump들3! ¡No! 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 ¡Evan! ¡Arlun! ¡No! ¡Ay que ve... ¡Ah! ¡No! ¡Ap! ¡Ap! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Esto te encontré? ¡No lo sé! no no que si de fuego Tengo una gran faja este cuando quitan 32 horas. A mí me habla fluvial todavía. ¡Fuerza mágica, vaya! ¡Fuerza mágica! ¡Ay, chiquitito! ¡Se le pinta! ¡Yoshi! No hay que mirar aquí porque parece que no hay nada. ¡Cobre mía! ¡Hacen! 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 ¡Dios! ¡Ah! Oh, my gosh. Ojo de mover. Ajo... Establa. ¿Por eso dejado de mover? ¡Lado de performance! ¡Qué! Ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay gente que no hay gente que quiera, pero no pensaba que estuviera conmigo. Así es, eso es triste. Pero, por lo tanto, creo que hay una reunión. Un reunión? Sí. Me parece muy triste, pero también hubo un reunión. Y luego, se puede volver a conocer a los otros. Y luego, se puede volver a tener que creer en el mundo. Es difícil de vivir. Y luego, se puede volver a conocer a los otros. Y luego, se puede volver a conocer a los otros. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 sería apropiado de la deidad protectora de tu madre. Por eso mismo necesito pasar página a encontrar otra nueva deidad protectora con la que gobernar mi nuevo reino. ¿Y dónde están esas deidades? ¿De dónde podrías conseguir una nueva? También en el túmulo de Dearka que hay más allá del cañón Verpentino. ¿El túmulo del qué? Los túmulos de Dearka son santuarios sagrados ligados a las deidades protectoras. Decir que cada reino tiene uno. O sea que necesitamos encontrar una deidad que aún no pertenezca a ningún reino interior el pasto con él. Exacto. Podrían ver el tumulto del sol. Creo que ese no lo ha reclamado nadie todavía. ¡Yoshi! Supongo que no perderemos nada por intentarlo. Ha dicho que hay que usar el cañón Verpentino. ¡Ah! ¡Espera otra vez! El equipaje de Dearka. ¡Mira la capita! ¡Nee! ¡Ah! ¡Ah! Pero ten cuidado. El primero de la lista será el líder y podrá controlar. ¡Qué guay! Tengo a Evan. ¡Evan, Evan! ¡Evan! A ver, va a tallar. Ahora le puedo poner... Una varita mágica. Vale. Una varita mágica. Vale. Una varita mágica. Una varita mágica. ¡Evan! Vale. Pues nada señores, vamos a dejar aquí este primer gameplay de Ni no Kuni 2, hemos pasado el primer episodio y hemos comenzado el segundo, ahora tendríamos que ir a buscar una deidad y aquí lo vamos a dejar este directo, espero que les haya gustado, el juego está chulísimo y hasta otra, amigos.